¡Suscríbete al canal! De las menores de todos los pilotos que hay en el batallón Y bueno, vamos a empezar Como pueden ver, ya hemos tenido un pequeño avance fuera de cámara En lo que se refiere a juntar gemas Ya hemos juntado bastantes Un poco de monedas Y muchas municiones Y en este caso, pues como siempre La hermosa Natalie nos acompaña en la portada Y bien, vamos a empezar sin perder más tiempo Abremos unos tesoros premium primero Vamos a abrir solo dos Bien Medallas de Misha Medallas de Mónica Y medallitas de Priel Karin Ok En este caso ya no necesitamos que salgan más pilotos O las medallas Porque ya las tenemos a casi todas Y bien, vamos a continuar yendo al cuartel general Y veamos En este caso La lista volvió a desordenarse Porque no avance fuera de cámara Como pueden ver La mayoría de los pilotos La hemos subido hasta Azul 2 O Azul 3 En este caso La lista se desordenó bastante Pero Ustedes Si han seguido la serie Ya saben que hemos visto los pilotos Que están aquí También a estas cuatro También a estas cuatro Y aquí es donde vimos a una de las últimas Que es en este caso Tsubasa Recordemos que también hemos visto a Silvia Y a Pátima Que quedaron hasta de este lado En este caso pues vamos a seguir el orden Como están ordenadas bien en la lista Y el día de hoy le toca el turno A la hermosa Cecil Reiner Bien, Cecil Reiner es pilota del Hawkeye 2 Una unidad francotiradora Recordemos que ella Es una piloto alemana Experta en el tiro con arco Que perdió un brazo durante la guerra Aquí lo podemos ver Y bueno, para empezar Pues vemos Que tiene un mecha Con un diseño clásico De los robots de combate Todas sus habilidades en nivel 58 Excepto las últimas dos Y bien Lo primero que vamos a hacer Es subir el nivel de afecto En este caso no hemos desbloqueado Ningún solo tier Pero vamos a gastar Unos cuantos anillos Para subir algunos tiers Bien, recordemos que reaccionan Siempre que se les da un pequeño obsequio Y bien, tenemos abiertos Del tier 1 al tier 6 Vamos a ver Tier 1 nos da movilidad de 6 Y nos dice Que tiene 18 años El tier 2 nos da ataque de 40 Y Nos dice que su fecha de nacimiento Es el 6 de junio El tier 3 nos da 8 de movilidad Y dice que su tipo sanguíneo es A El tier 4 nos da ataque de 300 Y nos dice que Mide 1 con 66 Y pesa 48 kilos Muy ligera Como casi todas El tier 5 El tier 5 nos da precisión de 300 Y nos dice que sus medidas Recuerden, todo está en pulgadas Y distribuido entre busto, cintura y cadera 36, 22, 32 Ustedes son en la conversión Y por último El último que desbloqueamos Es el tier 6 Que nos dice que Le gusta hablar, quería y dormir Si se ve bastante activa No es como si No parece de las que duermen mucho Y bueno En disfraces pues Tenemos únicamente Su disfraz de playa Que es sexy bomb Que básicamente En todos los videitos de God's Kiss Catalogan este traje de baño Como uno de los más sensuales que hay Pero Para este caso Vamos a dejarlo con su traje por defecto Y a lo mejor compramos uno de estos dos después El Cute Demon Y el Love Cupid Bien Para este caso Ahora vamos a ir a piloto Como pueden ver Está en nivel 62 al máximo Y bien Tenemos que Tiene un poder de 14,417 No tenemos medallas de ella Nos dice Básicamente que se consiguen En Lutum En Lutum Como jefe final Y en Wober El cual está bloqueado Tenemos 220 medallas No lo vamos a subir Y bueno Tiene ataque de 1889 Defensa de 112 HP de 7140 Movilidad de 83 Precision 2275 Suerte de 154 Radio critical de 33% Y daño critical de 130% Bien Ahora nos vamos a ir Al menú de unidad Donde vamos a empezar A describir Como siempre Las cuatro habilidades Empezando por la primera Que es High explosive arrow O alta flecha explosiva En este caso Ataca a un solo enemigo Y dice Efectos Ataca a un solo enemigo Con flechas Efectos Y un por ciento De daño de ataque Más 4332 De bonus De daño Recuerden que este bonus Aumenta Conforme la habilidad Aumente Vale Seguimos La siguiente habilidad Que sería su ultimate Que es Ambush of dragon O emboscada del dragón Y su efecto Nos dice Ataca un blanco central Y a los enemigos Delante Y detrás Con la flecha dragón Con su efecto Es que provoca Un 270 por ciento De daño De ataque Y tiene un 30 por ciento De probabilidad De silenciar A los blancos Durante dos turnos En este caso Como es su ultimate Acordemos que Generalmente son más fuertes Tiene 6498 De bonus De daño Cerramos Y vamos con la siguiente Piercing arrow O flecha penetrante Que Cuyo efecto Afecta Básicamente A una unidad En amiga central Y a las unidades Detrás y delante Bien Su descripción Dice Efecto Dispara una flecha A través de los blancos De los blancos seleccionados Y los enemigos Detrás y delante Su efecto 190 por ciento De daño De ataque Y 100 por ciento De oportunidad De reducir La suerte Del objetivo En menos 20 por ciento Durante dos turnos Es un ataque muy poderoso Puede funcionar Hasta como de soporte Y tiene 5152 De bonus de daño Cerramos Y por último Vamos a ver La última habilidad Que es Wide vision Que como pueden ver La afecta solo a ella Dice Incrementa su propia precisión Cuando la batalla empieza Efecto La precisión Es incrementada Hasta que la batalla Termina Y su efecto Por nivel Es de 97 por ciento De bonus de precisión Bien pues básicamente Como es una unidad De tipo arquero Pues recae En la precisión Entonces es un valor Que tendremos que Subir bastante delante Como pueden ver La tenemos en el Más dos Y no podemos subir Porque nos falta Completar el mapa De Germania Y bien Para esta parte Vamos a ir Al mapa del mundo Y nos vamos a ir Muy probablemente A Yangaya Vamos a buscarle Unos enemigos Con los que Muy probablemente Se pueda pelear Y vamos al 416 Preparamos Y ok Solo es una oleada Vamos a ver Recordemos que Nuestra chica Tiene solo una estrella Entonces eso Solo hace una unidad Relativamente Débil Al combate Contra unidades Enemigas Muy poderosas Ahora vamos a buscarla En donde está Ok Está debajo Bien La colocamos En el centro Y preparamos Esperemos que sobreviva Porque los enemigos Tienen bastante poder Y bien Quitamos el X2 Y como pueden ver Ya activó White Vision Mejora su precisión Y bien Como pueden ver Está tomando Demasiado daño Muy bien Utiliza flecha Flecha penetrante Y flecha dragón Muy bien Esquivo Y flecha penetrante Bien Excelente Ganamos Con alta probabilidad Porque como acaban de ver La piloto es Relativamente débil Debido a que le faltan Estats Tanto por estrellas Como muy probablemente Por habilidad Entonces vamos a regresar Al mapa del mundo Y vamos a retar A otra A otro batallón De una sola oleada Aunque a diferencia De otras unidades Que tienen 3, 4 Hasta 5 estrellas Los hemos puesto Contra batallones triples Y han sobrevivido En este caso Pues Vamos a colocarla En el 4, 9 Esperemos que sobreviva También Aquí son Dos oleadas No creo que sobreviva Vamos a probar Otro mapa del mundo El 4, 6 Preparamos para la batalla Y ok Aquí es una sola oleada Probablemente sobreviva Si Vamos a intentar Confirmamos Muy bien Activa su white vision Como pueden ver Y ataca Los primeros objetivos Generalmente Los misiles Son extremadamente Potentes Y bien Disparamos La flecha dragón Y la flecha penetrante Y ganamos Recuerden Que estos videitos Son para demostrar Las habilidades Y de parte Ganar un poco De loot Y bueno Fueron dos rondas En este caso Ahora regresamos A la base Y muy bien Y esto es todo Por el pequeño gameplay De esta ocasión Espero que les haya gustado Y que les haya gustado También la descripción De lo piloto Y que si lo ocupan mucho Les sirva un poquito más Para poder planear Sus estrategias Les comento Muy probablemente Cuando lleguemos A otro par de videos Sobre Blue Stage Skills Vamos a tener Un especial gigantesco Donde Vamos a limpiar Todo el mapa De Herimania Donde tenemos A la enemiga A Nina Kruger Y para tener Esa parte del mapa Y poder farmear Y poder farmear Un poco más De materiales Pero eso Se los diré Conforme vayamos avanzando En los próximos videos De Blue Stage Skills Porque para Pues avanzar un poco Con la historia Y cortar un poco La serie de Blue Stage Y bueno Espero que les haya gustado Este pequeño gameplay Y nos vemos En el siguiente Bye Bye